Este pichón del túnel que te mandó de dulces ojos y de blanca pluma sobre la burel de gracia abierta y su alma de la maleta de amor que estoy parando Su cándida virtud, su cuello blanco en lima doble, caliente espuma en un temblor de escarcha perla y bruja la ausencia de tu boca está marcando Pasa la mano sobre su enblancu y verás que en nevadas melodía esparza en copos Sobre tu hermoso Así mi corazón de noche y día Preso en la cárcel del amor oscuro llora sin verte su melancolía 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 Gracias.